Ayer finalizaba la tercera campaña para la donación de sangre en Jerez de los Caballeros en este año 2021. En total se han recabado 292 bolsas de sangre aportadas por los donantes de Jerez, Suspedanías, Valle de Santana y Valle de Matamoros, que vienen respondiendo a este llamamiento solidario para salvar vidas, ya que la sangre es un bien necesario para tratamientos, trasplantes y otras intervenciones quirúrgicas. Pues la verdad que, hombre, bien. Ayer fue el día que más. Ayer fue, no parlamos en toda la tarde. El sábado se sacaron 81. Que para ser un sábado, normalmente que los sábados hay mucha gente, se sacaron menos. Pero yo creo que el tiempo, hay mucha gente con gripe, constipado y eso también afecta a las donaciones. Entonces el sábado se sacaron 81 y 4 rechazos. Ayer 131 y 7 rechazos. Y hoy no sabemos cuántas se sacarán. Jerez muy solidario, siempre. Hay muchas cosas que se han hecho anteriores, no ahora que estoy de colaboradora. Siempre que se pedía para alguien o para algo, la gente se vuelca. Y Jerez, la verdad, siempre responde muy bien a todas las llamadas que se hacen. Además de Jerez, también vienen de La Bazana, de Baluengo, de Brobales y del Valle de Santana y Valle de Matamoros. Por supuesto, sin los donantes no habría transfusiones, no había trasplantes, no había nada, la sangre es primordial. Y ellos lo dan asturitamente, ponen su brazo y siempre que se llaman, responden. Y luego ya después de las donaciones, pues se les da un pequeño detalle y se les da el bocadillo y un refrigerio para que se lo tomen después. La Junta Local de Donantes de Jerez de los Caballeros viene acompañando a los profesionales del Banco de Sangre de Extremadura en cada una de estas campañas en nuestra ciudad, en las que se valora también la incorporación de nuevos donantes. Para quienes responden con este gesto altruista, la satisfacción es grande. Y bueno, la verdad es que es una experiencia muy positiva, yo me animé porque tengo varios compañeros en el despacho que son donantes ya de bastantes años y bueno, la primera vez me acompañó mi compañero Andrés y la verdad es que fue una experiencia muy positiva y no cuesta nada. Y la verdad es que ves que hoy está la cosa más tranquila porque es el último día, siempre el último día, pero los primeros días sí me consta que ha habido mucha gente, yo el año pasado cuando vine había muchísima gente aquí donando y la verdad es que es muy bonito que Jerez, que se conoce, que es una localidad muy generosa en lo que es donación sanguínea y bueno, yo personalmente pues muy contento de contribuir todo lo que pueda y que sean muchos años más.